qué tal chicos bienvenidos al canal tenorsare spanish este es el iphone 14 con el impresionante color blanco estrella hoy les mostraré cómo configurarlo y luego si lo desea cómo transferir datos desde su dispositivo anterior entonces empezamos comenzaremos con cómo encenderlo en su iphone 14 mantenga presionado el botón encendido hasta que vea el apple logo entonces aquí va la nueva pantalla de saludo de ios 16 adelante desliza hacia arriba seleccione su idioma y país ahora deberíamos ver la opción de inicio rápido si desea transferir datos desde su antiguo iphone salta la segunda parte donde describimos todos los pasos para ti si sólo desea configurarlo como un nuevo dispositivo lo que configurar manualmente necesitará una conexión de red para activar su iphone conéctese a una red wifi o conéctese a una mac o pc iremos con el davel y if entonces comenzará a activarse ok ahora aquí va la opción de datos y privacidad lo que significa que la activación está completa ahora puede configurar una identificación facial y crear un código de acceso luego veremos las opciones para restaurar nuestras aplicaciones y datos voy a elegir no transferir aplicaciones ni datos lo haremos más adelante en la segunda parte inicie sesión con su id de apple ahora para usar icloud o puede omitirlo si prefiere hacerlo más tarde aquí puede personalizar la configuración que desea tener en su nuevo teléfono luego puede configurar opciones como actualización automática apple pay llavero de icloud etcétera y entonces aquí vamos estamos en la pantalla de inicio ahora puedes hacer un recorrido por los nuevos fondos de pantalla esto es genial si desea transferir datos desde su antiguo iphone aquí se explica cómo hacerlo usando el inicio rápido coloque su antiguo dispositivo cerca de su iphone 14 apague y encienda la pantalla para invocar el inicio rápido toca continuar y luego escanea la imagen en tu nuevo iphone espera a que prepare las cosas toca configurar para mí en tu antiguo iphone ahora continúe configurando su nuevo iphone hasta que la pantalla de transferencia de datos toque el botón continuar para comenzar a transferir ingrese su contraseña de id de apple cuando se le solicite de acuerdo con los términos y condiciones ahora continúe con algunas configuraciones más hasta que vuelva a ver la pantalla de transferencia de datos el tiempo necesario depende del tamaño de la copia de seguridad que tenga en el dispositivo anterior asegúrese de que el nivel de batería de cada dispositivo sea de hasta el 50% bien hecho ahora el viejo iphone dice transferencia completa y el nuevo iphone se está reiniciando aquí vamos lo hicimos todas nuestras aplicaciones y archivos se han migrado al nuevo iphone 14 eso es todo gracias por ver para más consejos como este suscríbete al canal tenorsare o haga clic en otro vídeo para seguir viendo ahora nos vemos la próxima vez chau